Yo no quiero trabajar Yo no quiero trabajar Yo lo que quiero es vacilar Y que me paguen por bailar Yo no quiero trabajar Yo no quiero trabajar Yo lo que quiero es vacilar Y que me paguen por bailar Lleva, uno, dos, cuatro Yo no quiero trabajar Yo no quiero trabajar Yo lo que quiero es vacilar Y que me paguen por bailar Yo no quiero trabajar Yo no quiero trabajar Yo lo que quiero es vacilar Y que me paguen por bailar Yo no quiero trabajar Yo no quiero trabajar Y que me paguen por bailar Y que me paguen por bailar Yo no quiero trabajar Yo no quiero trabajar Yo no fui a trabajar Ahora me pagan por bailar Porque yo vine a vacilar Yo no quiero trabajar Y que me paguen por bailar Yo no quiero trabajar Yo no quiero trabajar Yo lo que quiero es vacilar Y que me paguen por bailar